Bienvenidos detectives de internet a una nueva edición para el canal, ¿Se han preguntado por qué Marvel Studios no ha utilizado a ningún mutante después de la compra de Fox? Al parecer ya tenemos una respuesta sobre esto, y es que según el periodista y editor Devin Faranchi de Virtumovies Dead, compartió a través del podcast de Cinema Zenha, la razón por la cual los mutantes no fueron anunciados en el panel de Hell Age de Marvel. La razón es que Marvel Studios no puede hacer su película de X-Men hasta al menos el año 2025, debido a la situación contractual de las cosas originales de Fox. Esto fue lo que dijo el periodista para Cinema Zenha, a pesar de la introducción de mutantes al final de Miss Marvel, no hay mutantes en la fase 5, sé por qué, sé por qué no hay mutantes, sé por qué esto llevará un tiempo, puede haber mutantes individuales, podría haber otros personajes que muestren cierto interés. La razón por la cual la situación contractual con el material original de Fox es porque estará vigente hasta 2025, entonces si no quieren usar esos actores, entonces tienen que esperar hasta que ese contrato expire. Queda por ver si esta información es cierta, sin embargo, si este es el caso vale la pena señalar que Marvel Studios aparentemente se ha ceñido a los parámetros del contrato hasta el momento. Por ejemplo, el Profesor X en Doctor Strange 2 fue posible porque fue interpretado por el actor original de la franquicia de Fox, y lo mismo se aplica para Ryan Reynolds como Deadpool una vez más para que esté en Deadpool 3. Miss Marvel no es una violación del contrato en el sentido de que Kimban Bellani es la primera vez que interpreta a un mutante en acción en vivo. Cuando se le preguntó si Marvel Studios podrá incluso anunciar sus proyectos y elencos relacionados con mutantes en la D23 de septiembre de este año, Farachik reconoció que Marvel tiene como nueve lugares abiertos en la fase 6, pero nadie va a ver mutantes hasta la fase 7. Y esto fue lo que dijo, si van a tener cosas en 2025 al final del contrato, entonces lo anunciarán, pero creo que en realidad no pueden entrar en producción hasta que termine el contrato, así que ni siquiera es un lanzamiento, es lo mismo con Superman. Así que van a ser la fase 7, así que no van a haber mutantes hasta la fase 7. Habrá mutantes que aparecerán después de que termine la saga del multiverso. Estas declaraciones se las puede relacionar con lo que dijo Kevin Feige hace un par de días con Comic Book. El periodista Brandon Davis de dicha página web le preguntó al presidente de Marvel Studios cuando veremos a los X-Men. Davis prumió diciendo, la fase 10, ¿será esa la fase X? aludiendo al equipo de mutantes de Marvel, a lo que Feige respondió, ¿quieres esperar hasta la fase 10 para los X-Men? Muy bien, eso es más de lo que quiero esperar. Si lo dicho por Devin Faranchi y estas limitaciones contractuales son ciertas, sin duda será una decepción para los fanáticos que han estado anticipando noticias de un proyecto de X-Men, pero eso no significa que el público de Marvel no verá mutantes en absoluto. Ya que Marvel puede usar otros mutantes que no hayan sido interpretados por los actores originales de la anterior franquicia, así que eso es una posibilidad, sin embargo, si los queremos ver en un equipo como tal en una película, tendremos que esperar hasta 2025 para que ese contrato expire. En este momento el UCM recién está comenzando a plantar esas primeras semillas mutantes, por lo que tomará algún tiempo antes de que crezcan y se conviertan en algo que los fans puedan sentarse y mirar en la pantalla grande, pero no será un proceso que tomará décadas. Déjame en los comentarios tus opiniones y sensaciones de lo que piensas acerca de esta noticia de los X-Men. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete, eso ayuda mucho al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cualquier novedad que suba y me volverás a escuchar en una próxima edición. Hasta luego.